Hace mucho tiempo existió una Silla Gamer Que salía en todos mis videos Era muy querida por todos Silla Chan Vivió tantos momentos importantes conmigo Hasta que su vida llegó a su fin ¿Para qué? ¿Para qué te quieres? ¡Way! ¡La silla! ¡La silla hizo! ¡Se rompió! Amigos, mi silla se rompió Todos tuvimos que despedirnos de Silla Chan Entonces yo me empecé a preocupar Porque no sabía dónde sentarme No quería sentarme en el suelo No quería sentarme en mi cama No quería sentarme arriba del refri Pero creo que no tenía opción Hasta que un día, al despertar Llegó un paquete ¿Qué será lo que tiene este paquete? ¿Qué será lo que tiene este paquete? ¿Qué será lo que tiene este paquete? Así es, amigos Ha llegado una silla Una hermosa y suculenta silla gamer A este canal Es que, amigos, de verdad Yo la veo y la siento Y es tan preciosa, carajo Es tan preciosa Obviamente fue un hermoso regalo De parte de Ewing Que, que, que Es que quiero llorar Quiero llorar Es tan hermosa Quiero hacer cosas suculentas Con esta silla Esperen, eso sonó muy raro, creo ¿Será que puedo hacer Que mis dos sillas hagan yaoi? Espera, no ¿Qué? ¿Por qué siempre tengo que pensar en yaoi? No, Pato, por favor Controlate No shippees las sillas Por favor Obviamente este video Es totalmente dedicado a la silla Como agradecimiento Que, de verdad Es que yo soy muy feliz, chicos Yo estoy muy feliz Siento el poder Siento que de ahora en adelante Los game fails No van a ser un fail O sea, voy a poder pasar Todos los juegos que quiera Y... No, verdad, no Voy a seguir siendo El mismo fail de siempre Pero bueno, amigos Yo quiero enseñarles Más o menos Cómo está esta suculenta silla Y aquí tenemos, amigos La hermosa y suculenta Silla gamer De verdad que está tremenda Está hermosa El material está Está hermoso, carajo Hermoso Me gusta sentir la silla Es que miren Aquí tiene un cojincito Para la cabeza O sea, no tienes Cómo cansarte en la silla Porque aquí te recargas Y aquí lo disfrutas, carajo Y bueno Si dices Ok, no me gusta el cojincito Pues se lo quitamos Y ya estuvo Estuvo Y ya estuvo Pero bueno A mí sí me gusta tenerlo Porque me recargo muy, muy genial En la silla, amigos Así que se lo vamos a poner Obviamente también trae este otro cojín Que la verdad A mí me gusta muchísimo Porque hace que mi cadera No me duela tanto Digo, después de estar tantas horas Ya sea jugando Viendo anime O editando Esto es perfecto, carajo Y eso no es todo, amigos Aquí es donde ponemos el bracito Podemos hacer que se suba O se baje De acuerdo A como tú te quieras acomodar Está hermosa, de verdad Esto está fascinante Y obviamente aquí tenemos la palanquita Que hará que se suba la silla O que se baje la silla Dependiendo la altura A la que quieras acomodarte O a la altura que esté tu escritorio Yo, por ejemplo Mi escritorio estaba pues Un poco abajo Entonces pues la silla La tengo creo que Lo más abajo posible Y eso no es todo, chicos Que quieren una cama individual No, 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 no Es que con la silla Amigos, es suficiente O sea, miren Les voy a enseñar algo Como pueden ver Aquí está una silla normal Pero si me hago Hacia atrás Se repite, se repite Pueden ver que aquí Estoy tranquilamente sentada Pero me puedo hacer Hasta atrás Hasta convertir la silla En una cama individual Y obviamente También puedo dormir De verdad, amigos Que la silla Es súper cómoda Así Así Y ya, amigos Para los que se preguntarán Bueno, Pato ¿Y cómo viene la silla? Ay, Dios mío Tengo mucha luz Obviamente la silla Viene un poco desarmada Pero es lo más sencillo Del mundo armarla Solo son como 8 pasos Más o menos Pero es Es muy sencillo De verdad De seguir el instructivo Yo no lo seguí Y pues Puse las patas de la silla Arriba del respaldo Y Nada, no es cierto No soy tan fail, carajo Y obviamente, amigos Estoy muy agradecida Con todos ustedes Y con la marca Por haberme enviado la silla Y pues yo quiero agradecer muchísimo A Ewin Por este gran detalle Pero no solamente yo lo agradezco Porque obviamente Nosotros somos una gran familia Y sé que ustedes también De verdad, amigos Les quiero agradecer muchísimo Muchísimo todo esto Y obviamente, amigos Si ustedes quieren adquirir Una de estas hermosas sillas Abajito en la descripción Les voy a dejar el link Para que vayan a pedirla Y con mi código El canal del pato Les van a hacer Un 20% de descuento De verdad Es muchísimo Y es que Vale la pena De verdad Tener una silla Ewin Es hermoso, carajo Ya saben Abajito en la descripción Les dejo toda la información La página Y obviamente No olviden usar mi código El canal del pato Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este video Realmente espero que les haya gustado muchísimo Se hayan enamorado también De esta hermosura Si vienen cosas muy suculentas en el canal Este viernes nos vemos con un video nuevo Y no olviden también ir a visitarme A mi segundo canal Que es donde subo Game Fails Bueno, es que yo les llamo Game Fails Porque soy un fail Ahí estamos jugando muchas cosas divertidas Y yo estoy segura que les va a gustar, carajo Ahora sí me despido, chicos Muchísimas gracias por ver este video Muchísimas gracias Y gracias a Win también Por mandarme este hermoso regalo No olviden pedir a SociaGamer Y usar mi código El canal del pato Y pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente video Nos vemos el viernes Cuac, chao ¡Está hermosa! Gracias a todos ustedes Por ser parte de la familia patuna ¡Los amo!